Antes de empezar, hago una mención especial a la gente de TSA, ya que gracias a ellos podemos leer Sao Progressive en español, al menos antes de que esté traducido de forma oficial, así que de verdad, muchísimas gracias. ¿Elfos buenos? ¿Elfos malos? ¿Lolis? ¿NPCs? ¿Skill más rota del juego? De eso se trata esta primera parte. Pero bueno, vamos al resumen. Yo soy Silver y bienvenidos al resumen del volumen 6 de Sao Progressive capítulo 6, canon de la regla dorada 2. Si te interesa Sao desde los tecitos en el bosque hasta los ojos brillantes del prota, anda a Nación Sao. En este blog vas a encontrar desde soundtrack openings hasta juegos, sí, los juegos de Sao y el Night of Underworld, un juego creado por el equipo de Nación Sao. Así que de verdad, aprovecha esta oportunidad. Te dejo los links de su blog y de su página de Facebook en la descripción de este video. Arrancamos esta segunda parte del capítulo 6. Sí, recuerden que les mencioné que este capítulo iba en dos volúmenes. Pero bueno, ¿dónde nos quedamos antes? Sí, eran las 5 de la mañana y luego de que el prota y Asuna durmieron con los dedos enlazados, el prota despierta en una posición un poco... ...diferente. Así es, pasaron de tener solo los dedos a básicamente tener las piernas entrelazadas y abrazar a Asuna. Obviamente el prota sabía que con esto estaba frito. Si Asuna despertaba, lo iba a liquidar en medio segundo. Así que mientras buscaba formas de escapar, Asuna despertó, lo que de inmediato hizo que el prota pensara... ...bueno... ...estoy muerto. Dos horas después estaban desayunando, Asuna más que Kirito, sí, ya que el prota había perdido su pescado. Kismel le preguntó si acaso no le gustaba el pescado, a lo que Kirito responde que le encanta el pescado. Kismel no entendió, así que de forma más directa le preguntó si te gusta tanto el pescado, ¿por qué se lo estás dando a Asuna? El prota no tenía cómo explicar esto sin salir mal parado, así que Asuna mientras tomaba el pescado le dijo que Kirito-kun hizo algo terrible... ...y que básicamente estaba pagando por dicho crimen. Kismel preguntó qué fue lo que hizo, pero el punto en esto es que esta conversación se hace para que Kismel mencione que a ella no le molesta estar cerca de ellos, me refiero a abrazarlos o cosas así, y que de esta forma les empiece también a hablar de su hermana, que el prota la escuche, y que piense en lo fluida que es la conversación y que al final resuelva, obviamente para sí mismo, que Kismel tiene un nivel comunicacional bastante cercano al de un humano, sobre todo tomando en cuenta de que ella es un NPC. Pero bueno, dejando de lado las fumadas verdes de Reki, tienen que continuar con la misión de la guerra élfica, la de conseguir la llave Agatha así que salen del castillo. Ante la amenaza de morte y sus amigos, Kirito dice que seguramente Kismel podría lidiar con ellos y sus dardos venenosos, ya que como sabemos desde el piso 3 creo, ella tiene un anillo con un antídoto para esas cosas. También el prota menciona que está hasta las pelotas de esperar a que el grupo de morte los ataque, pero que no le queda otra alternativa ya que básicamente no saben dónde está su base o algo así, y en el mejor de los casos, si supiera dónde es, para neutralizarlos la única forma sería matándolos. Como dato, en la última pelea el amigo de morte lo llamó Mamoru. Como otro dato, Kirito dice que Asuna es actualmente más fuerte que él en habilidad de pelea. Ojo con eso. Al salir del castillo, Kismel sufre un debuff. El punto aquí es que este debuff era un estado de debilidad que debilitaba, valga la redundancia de forma general, las estadísticas de Kismel. En resumen y en cristiano. Quedó como si estuviera enferma. Hubiese empezado diciendo eso primero, ¿no? Pero bueno, Asuna intentó ayudarla, pero Kismel tenía un bolso pequeño del que sacó una capa con capucha. Al ponerse eso, el debuff desapareció. Aquí Kismel explica que los elfos se debilitan si no están cerca del bosque o del agua. Y hay que mencionar que el castillo Galei, donde estaban ahora, está en un lugar bastante rocoso con cañones y arena. Pero bueno, acelerando, deciden ir al templo que queda en otra zona. Ojo, digo zona, ya que como pueden ver en este mapa, el sexto piso está dividido en cinco zonas. Y para cruzarlas hay que pasar por mazmorras y que más o menos es tedioso. Pero adivinen, Kismel, como es la NPC acompañante del tipo que escribió esta novela de puño y letra, pues tenía un método para acortar el viaje. Como dato extra, Kirito menciona que los NPCs no tienen inventario. Así que si quieren llevar algo más, tienen que hacerlo en las manos o usando algún bolso o algo así. Los protas siguen avanzando. Kismel les va contando historias sobre su hermana Tilnel. Historias que Kirito asume que deben ser recuerdos implantados por el equipo creador de Sao. Ya que si bien para Kismel ella ha vivido muchos años en Aincrad, la verdad es que el juego recién se lanzó hace dos meses. Pero bueno, pasa como una hora, Kismel en todo este rato no paraba de sacar y sacar más historias de su hermana, haciendo que al prota se le recalentara el cerebro pensando en ¿Cómo carajos esto es posible, viejo? Y aquí llegan al centro del mapa. Lo interesante aquí es que el atajo de Kismel consistía en cruzar este lago. El problema era que había un monstruo lleno de fetiches chinos. Y sí, viejo, tentáculos. Pero si esa cosa te agarraba aparte del fetiche, te comías tremenda F porque era complicado pelear en el agua. Ahora, como Kismel es, ya saben, la Servant del prota, pues tenía un pequeño hack. El hack eran unas gotitas mágicas que se echaban en la suela de los zapatos y al aplicarlas el jugador podía caminar sobre el agua. Sí, ¿por qué no me sorprende, viejo? Así que básicamente es como Naruto, pero de forma más... ...élfica. Kismel le pide a Kirito que le muestre la suela de sus botas para poder aplicar las gotas. Y el prota, como es muy vivo, levantó la pierna hacia adelante lo más que pudo, haciendo que se fuera de una al suelo ya que perdió el equilibrio. Mientras Asuna se reía por la caída del prota, Kismel aprovechó para aplicar estas gotas en la suela de sus botas. Apenas Kismel le dijo que estaba listo, el prota se apuró a levantarse para vengarse por la burla recién de Asuna y ver en HD Blu-ray 25K la caída de Asuna, ya que ahora le tocaba a ella mostrar sus botas y básicamente tenía que hacer lo mismo y seguramente se iba a caer. Ahora bien, como Asuna es mucho más viva que el prota, en vez de levantar la pierna hacia adelante, se tomó el tobillo con una mano para mostrar la suela hacia atrás. El prota inmediatamente pensó que... ¡Claro! Así lo hace la gente normal, a diferencia suya que levantó la pierna hacia adelante como un loquito viejo, WTF. Pero bueno, aquí comienza a caminar sobre el agua y Kismel les dice que lamentablemente solo pueden hacer eso, caminar, porque si corren, el hechizo de las botas se romperá y se hundirán en el agua, cosa que se haría fatal ya que esa cosa con tentáculos que prácticamente le quitó la virginidad a un personaje en World of Underworld. Este E1 Picture World... Pero mejor sigamos. Como dato, en el cuarto piso el elfo roto limpia jefes podía correr sobre el agua, pero Kismel explica que esto no es lo mismo, ya que las gotas que echó en las botas de ellos es un elixir que hacen los Billy, que por si las dudas son espíritus del bosque, que por cierto, ¿se han dado cuenta de cuánta mierda de estas hay en el bosque, man? Yo con suerte me topo con un mosquito si voy a un bosque, pero a este Malumakun se saca elixir, elfos, boobies grandes, viejo, de todo, viejo, de todo. No hay justicia en esto, güey. Pero bueno, volviendo al tema, lo de Jófilis no era un elixir, ya que él podía correr debido a que sus botas fueron cosidas con el cabello de una Billy. En resumen, dice el rumor, yo digo rumor porque a mí no me contaron, y de verdad no quiero sonar chismoso, pero dice el rumor que Jófilis y una Billy se mandaron su propio capítulo 16.5 versión elfo, viejo. Así de simple. En fin, avanzando, cruzan el lago, se encuentran con unos slime que convenientemente al explotar dejaron a As una cubierta de un líquido cuestionable y diciendo frases cuestionables como que le entró todo en la boga. Ya saben, Reki en modo doujinshi más 18, güey. Pero bueno, eran las 1 de la tarde y se encuentran con un rompecabezas que para sorpresa de Kirito, Kismel resolvió de una y sin problemas. Cuento corto, se rajan al jefe de esa mazmorra, recuperan la llave Agatha y para cuando vuelven al castillo Galei, ya eran las 4.20 de la tarde. Los pruebas tenían pensado hablar con un cuentista, anecdotista o como se llame, pero este viejo atendía hasta las 3 de la tarde en la biblioteca del castillo, así que ya no alcanzaban. Entonces, Kismel se dispone a entregar la llave al conde del castillo y aquí es donde afloran algunos problemas, ya que entregar esta llave también quiere decir que posiblemente Kismel tendrá que irse al séptimo piso de inmediato. Y eso también significa que faltarán menos pisos para terminar, ya que la guerra élfica, como sabemos, termina en el piso 9. Es decir, en el fondo, Kirito y Asuna no querían separarse de ella y asimismo, Kismel tampoco quería separarse de ellos. Así que aquí prometen seguir con esta misión y llegar juntos al piso 9. Kismel entrega la llave, les comenta que tendrá el 4 de enero como día libre, van a tomar un baño, comen, se toman un tecito de esos que le gusta al prota, Kismel va a devolver la capa que usó antes para quitarse ese debuff, ya que es una capa especial que tomó de la tesorería del castillo. Y así es como Kirito y Asuna se quedan solos. Y justo aquí comienzan a sonar las campanas del castillo indicando que alguien estaba llegando. Lo importante de esto es que el castillo no es zona segura, es decir, puedes recibir daño de otros jugadores. Así que van a investigar para asegurarse de quién es. Kirito pensó de inmediato que podría ser Morte y sus amigos, entonces puede ver a 4 cursores verdes. El prota explica que como él ya peleó contra Morte, si lo veía también podía ver su nombre. Recordemos que en Aincrad los nombres de los jugadores no son visibles para todos, por eso es que en el segundo piso cuando Kirito se disfrazó para descubrir al herrero, pudo pasar desapercibido. Pero como ya peleó contra Morte, ambos podían ver sus nombres y se encontraban aunque no estén en grupo o algo así. Al ver a los jugadores de espalda, escuchan que querían probar el teleport. Recordemos que en el castillo Galei hay un árbol llamado Árbol Espíritu, que aparte de bendecir a los elfos de modo que no se debiliten, aunque estén en un lugar desierto siempre y cuando haya uno de estos árboles, también es el método que tienen los elfos para moverse entre pisos, ya que como sabemos, Kismel no viaja entre los pisos pasando por la puerta de los jefes de piso o por el teleport que está en las ciudades principales, sino que lo hace a través de este árbol. Pero bueno, resumiendo, estos tipos eran tres hombres y una mujer. Asuna les habla, se presentan y nos dicen sus nombres. La mujer se llamaba Lazuli y llevaba una cimitarra. Uno de los hombres se llamaba Temuo y llevaba una espada de dos manos. El segundo hombre se llamaba Hickston y llevaba un asta. Y el tercero se llamaba Guindo y llevaba un escudo. Como dato, estas cuatro personas formaron una guild que se llamaba Cusack. Alberto Esquirito deduce que estas personas deben ser de ese grupo de jugadores que no se animaron a comenzar el juego al mismo tiempo que los de la línea delantera, pero que de algún modo lograron ser tan hábiles para llegar a esta línea a pesar de haber comenzado tarde. Van a comer algo para seguir conversando y los miembros de Cusack les dicen que ellos comenzaron a completar el juego desde el pueblo de los inicios hace solo cuatro semanas. Entre la conversación, Kirito menciona que hay algo en este grupo que no le cuadra. Pero en resumen, este grupo logró obtener equipo bastante costoso y llegar hasta este piso en solo cuatro semanas debido a que se dedicaron exclusivamente a hacer misiones, desde las misiones más simples de la ciudad hasta las misiones de la guerra élfica. De hecho, estos tipos eran tan fanáticos de hacer misiones que el nombre del gremio se refiere a eso. La Q se refiere a Cusack y Cusack se refiere a los sacos de dinero que harían en las misiones. Pero bueno, ellos se van y cuando quedan solos, Asuna le dice a Kirito que antes no le gustaban las zonas instanciadas, como el campamento elfo del piso 3, pero que ahora le gustaría que este castillo fuera así. Obviamente dando a entender que le gustaría estar con el prota sin que nadie más esté cerca. Justo aquí llega Kismel, comienzan a hablar de algunas cosas, entre ellas sobre que los elfos del bosque no podrían invadir jamás este castillo, ya que al estar rodeado de cañones y arena sin vegetación, se debilitarían así como Kismel. Como dato, Kismel les dice que los elfos caídos no podrían usar una capa como la que usó ella antes, ya que como los caídos fueron maldecidos por el árbol espíritu, prácticamente se quemarían vivos y se ponen algo bendecido por ese árbol como esa capa. Ahora, aumentando el nivel de narrativa, después de beber un poco Kismel no se puede ni mover, así que a pesar de que su habitación no quedaba tan lejos, pidió quedarse a dormir con ellos en la misma cama. Por algún motivo también, Asuna se quedó dormida de una sola vez y entonces la cosa desde la perspectiva de Kirito es más o menos así. Se queda lejos de la cama para no tocar de una bubi a esta elfa, la elfa le dice que se acerque un poquito más, así estará más calentito. Kirito dice que no, Kismel dice que sí, Kirito dice que no, Kismel dice que sí, Kirito que... Bueno, ya, un poquito. Y así es como comienza esta noche. Entre la mina más fanservice de Aincrad que se manda gemidos locos en los juegos de Sao y la mina 100% elfa, 100% morenaza y 100% bubis grandes, Kirito como un caballero no piensa en eso. ¡MASAKA! Sino que comenta que en el mundo real siempre le costó dormir en camas que no fueran la suya y que al principio cuando quedó atrapado en Aincrad le pasaba lo mismo. El punto en esto es que el prota se da cuenta de que al parecer desde que comenzó a colaborar con Asuna dejó de tener problemas para dormir, dando a entender que Asuna le estaba dando una paz que no había podido conseguir antes. Pero bueno, eran las 2 de la mañana y el prota escucha una alarma que había programado previamente. Resulta que Kirito quería asegurarse de que realmente era imposible que los elfos enemigos atacaran y también tenía dudas sobre el gremio Cusack ya que tenía el presentimiento de que había una conexión entre ellos y el grupo de morte. Kirito sube al techo del castillo y entre una cosa y otra encuentra una escalera para bajar, llega a una habitación secreta de un viejito, cuento corto, el viejo estaba cocinando carne de hamburguesa, a Kirito se le cae la baba, la intercambia la mitad de la carne por unas papitas, al viejo le gustan y acepta y la primera revelación importante en esto es que el viejo confirma la existencia de la mantequilla en Aincrad. Cosa que quizá les parezca una estupidez, pero Kirito, el autor de esta novela, no tenía idea que existía esta wea, así que supongo que es importante. Recordemos también que en Sao Aincrad, Kirito se sorprende en el piso 74 cuando Asuna le revela que puede hacer mayonesa, así que ya saben, si quieren conquistar a alguien con un 100% de efectividad, denle mayonesa viejo, what the fuck, mejor sigamos. La segunda revelación es que este viejito era también el NPC que el prota encontró en la beta y que enseñaba la skill de meditación. Recordemos que Kirito dijo en los primeros capítulos de Progressive que en la prueba beta solo pudo encontrar una skill extra, ya saben, skill extra como el Dual Blades y la skill de artes marciales, y esa skill extra que mencionó en la beta era la de meditación, que básicamente servía para quitar estados negativos como envenenamiento o parálisis. Pero bueno, entre una cosa y otra, el viejo le ofrece a Kirito aprender la skill de meditación, aquí recordemos que antes de llegar al castillo Galei, Kirito había subido a nivel 20, así que tenía un slot de habilidad disponible para usar. El punto aquí es que en la beta esta skill no es que fuera mala, pero era poco práctica, ya que para obtener ese buff tenía que sentarse en modo Zen y esperar un tiempo, cosa que en medio de una pelea era imposible. Como Kirito no estaba seguro de responder, iba a seguir comiendo antes de hacerlo, pero justo aquí el viejo le dice que si quiere aprender el arte Awakening o despertar, no podía comer. Para aclarar esto, Awakening o despertar es una habilidad mod que estaba en la rama de skill de meditación, Kirito no tenía idea de que esta skill existía, y ojo a esto porque esta es la skill más rota del juego viejo. Entonces, para obtener esta skill, el viejo le dice a Kirito que debe estar 3 horas sin moverse y concentrado al máximo, mientras que él pone un plato con carne frente a él, para desconcentrarlo. Y sí, ¿se acuerdan del Kirito en modo Kaioshin del volumen 5? Pues seguimos en modo Kaioshin porque esto es básicamente lo que hizo Gohan para convertirse en papucho en la saga de Majin Buu. What the fuck. En fin. Kirito comienza a entrenar las primeras 3 veces falla, lo que daba a entender también que el viejo de alguna forma era capaz de saber o al menos entender lo que el prota estaba pensando mientras meditaba. Pero el prota sigue entrenando hasta que comienza a recapitular todo lo que ha vivido con Asuna en este tiempo. Y así es como pasan las 3 horas y el poder del amor, sí, eso con lo que Seiya se rajó a cuánto caballero dorado que pudo, sí, eso con lo que en Fairy Tail se cargaban dragones, sí, eso con lo que se hace la Genki Dama, eso hizo que el prota pasara la prueba y que en retrospectiva se deletee a Heath, Cliff en el piso 75, pero bueno. Kirito se va de ahí, ya eran las 6.15 de la mañana y Kirito andaba con poco tiempo, ya que si Asuna descubría que salió sin avisarles, se lo iba a rajar a espadazos. Sin embargo, Kirito quería verificar la skill y... ¿Cómo explicarles? A ver. Cada skill en Aincrad tiene niveles o puntos de habilidad por subir, que ojo, esto es independiente al nivel del jugador, bueno, más o menos. El punto es que al subirla, permite ir adquiriendo habilidades mod o extensiones de esa habilidad, y para que tengan una idea, entre que Kirito subió hasta el piso 6 en Aincrad, con 20 niveles en su personaje, su skill que estaba más a tope, era la espada a una mano y estaba en 168 puntos, cosa que es obvio ya que Kirito se especializa en espada a una mano. Ahora, por algún motivo medio sacado del culo, al igual que en World of Underworld, cuando se quedó en modo avión media temporada y volvió más chetado que la mierda, en este caso, la habilidad que acaba de conseguir pensando en lo bello que es el amor, subió de golpe a 500, seguro que ni callaba en Fade y Dance le dio tanto poder de administrador como el que se acaba de mandar al pecho ahora, pero bueno, ya, dejemos eso para el video de análisis del volumen mejor, porque si no voy a armar un incendio aquí y no me hago responsable. Asuna despierta y le manda un mensaje a Kirito preguntando dónde está, el preta decide volver, se encuentra con un guardia elfo que le confirma que nunca podrían ser atacados, vuelve con Asuna y Kismen, le perdonen la vida al saber que Kirito andaba confirmando que estaban a salvo, llegan los tipos de Cusack y les dicen que quisieron hacer la misión de la maldición de Stachion, pero que no pudieron porque el lord de la ciudad fue asesinado, así que estaban estancados. Esto deja a todos boquiabiertos, ya que al parecer cuando morte asesinó al NPC desapareció para todos los jugadores, ya saben en los juegos generalmente si un NPC muere para otro jugador que quiera hacer la misma misión, debería seguir disponible, pero en este caso no. Así es como los protas deciden ir a la ciudad a continuar la misión, cosa que justo coincidía con los planes de Asuna, ya que recordemos que están en el día libre de Kismel y Asuna tenía pensado darle un tour por la ciudad, ya que Kismel y casi ningún elfo conocen las ciudades humanas, de hecho como la campaña de los elfos comienza en el piso 3, también quiere decir que ningún elfo ha visitado los dos primeros pisos de Eintrad. Una vez en la ciudad se encuentran con una niña de 10 años que no era humana sino un NPC, esta niña tenía una llave que era igual a la llave que dropeó Cylon al morir y que tenía Kirito, al estar cerca la llave del prota y la de la niña comienzan a reaccionar. Por cierto, esta niña se llamaba Mia, para estar más seguros fueron a la casa que tenía Cylon antes de convertirse en Lord. Como dato, Mia era la hija de Cylon y Zino, una de las sirvientes barra aprendiz de Pythagrass. Como dato también, esta loli ya sabía todo lo que había pasado, que Cylon mató a Pythagrass y que fue asesinado por pandilleros afuera en la ciudad. La niña les cuenta que la mañana siguiente de que Zino se enteró de la muerte de Cylon, le dejó una llave y una carta para luego desaparecer, y que ese mismo día en la noche, un asesino irrumpió en su casa, pero que ella logró defenderse. Ahora, justo aquí alguien rompió la ventana con una bomba de gas venenoso. Como Asun aún tenía la máscara de gas que dropeó Cylon, se la puso a Mia para protegerla. Sin darles más tiempo, entraron dos enemigos a los que Kirito veía con el nombre Ladrón Desconocido. Al principio Kirito y Kismel tienen un par de problemas, pero de una, Mia y Asuna los salvan. Como estaban acorralados, este par de enemigos lanzaron dardos venenosos y escaparon. Cuando ya estaban más tranquilos, Kirito se disculpa con Kismel por involucrarla en esto, ya que se supone que la misión de la ciudad no tiene nada que ver con los elfos, pero Kismel le dice que eso no es del todo cierto, ya que los dardos que acaban de lanzar eran dardos que solo podían tener los elfos caídos. Y aquí es donde comienza el misterio, ya que se supone que los elfos caídos no tienen nada que ver con esta misión. En el peor de los casos, como mucho podrían haber atacado en el camino hacia la ciudad, si el asunto era con Kismel, pero recién los atacaron en este lugar. Además, Mia dijo que el asesino que la atacó hace dos días estaba vestido de la misma forma, así que por algún motivo, los elfos caídos estaban detrás de las llaves de Zino y Cylon que ahora tenían Kirito y Mia. Entonces, si quieres saber más de elfos, buenos elfos, malos, conveniencias de guión y NPCs locos en modo automático, no te pierdas lo que viene. En fin, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces, así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.